Hasta en un 15% ha disminuido la afluencia de estudiantes en el CECITEN de Apatzingán, entre otras causas, por el tema de inseguridad, señaló el director general de la institución, José Hernández Arreola. En la entrevista, indicó que esta problemática se suscita principalmente entre alumnos del primer semestre, siendo entre 30 a 40 jóvenes que ya no deciden que ese alcesite en su institución educativa, esto siendo, entre otras causas, el tema de la inseguridad que se vive en la zona. Así también indicó Hernández Arreola que este es el único municipio que presenta la baja de afluencia entre sus estudiantes de todos los planteles con los que se cuenta en el estado, por ello es que se ha platicado con los padres de familia de los alumnos de este plantel de Apatzingán para ver cómo mejorar las condiciones de seguridad. De igual manera, en todos los planteles se mantiene la matrícula en donde a través de la formación académica y los eventos culturales y deportivos, son poco más de 22.000 estudiantes en el estado y a todos se les da la oportunidad para que estudien y no se encuentren en otras situaciones. Y es Itaguirre, respuesta.